Saca Japón la pelota, balón hacia el fondo, va dominando nuevamente Japón con centro, pelota que picó, gol Maeda, gol de Japón Maeda, fue la pelota tras el córner, enviada corta, un centro al área la quiso sacar, Croá se quedó bollando, aprovechando Maeda, definiendo a quemarropa sobre el guardameta, Zalivankovic, sorpresa y estupor para varios en el estadio, el Hanú, Japón anota el tanto, apertura, Maeda es el autor, 43 minutos, Japón 1, Croacia 0, Maeda autor del tanto. Una combinación ofensiva preparada, un centro de Dohan, un anticipo, les dije, Japón estaba más cerca, si anticipaba, una serie de rebotes que aprovechó el goleador, abre la cuenta Japón justo a pocos minutos de terminar el primer tiempo. Japón era ingenuo a la hora de marcar en el fondo. Koerner que va a tomar Japón, zona derecha, viene el centro, cerrado, con el taco la están enviando hacia atrás, pelota de Camada, iba para Maeda, la resta Lubren, el esférico contenido nuevamente por el equipo croata de Brozovic hacia atrás, va el toque para Lubren, abre juego, zona derecha, se la queda Juranovic, más hacia el centro para Lubren, Lubren con Luka Modric que hoy no tuvo el partido con mayor participación, de hecho, figura nominal en el encuentro, el balón es de Modric, toca al medio, dio para Brozovic, le quita bien Morita, jugó para Camada, marcan escanonándolo y se queda con Lutil Modric, limpia por zona izquierda, solo, la está tomando Barisic, solo, lo deja Luka Modric, este entregó corto para Brozovic, se va de la marcación allí en corto de Maeda, se va juntando con Kovacic, hacia atrás, pelota para Luka Modric, insiste Modric, pisó a dominó, quiere escapar, suelta por campo derecho, se la está quedando Juranovic, de Juranovic para Kramaric, insiste nueve, que también entró poco en acción, diez minutos de juego, Japón uno, Croacia cero, transmite universal, el toque es para Brozovic, quiere escapar Brozovic, sirve la pelota por sector derecho, entregó para Juranovic, atrás con Lubren, la pelota en centro, se va cerrando, ¡cabezazo! ¡Gol! Perisic, gol de Croacia, Perisic, un gran centro, allí se elevó el cuatro, Perisic, tras gran centro, ubicado por Brozovic y Croacia con este hombre, decreta los diez del complemento, Perisic, el tanto del empate, Croacia-Japón están uno a uno en el Janus. ¡Qué buen cabezazo! ¡Qué bien que cabeceó Perisic, caramba! Bien parado, de frente al arco, le cambió la dirección total a la pelota, inocentes los japoneses para marcar en el juego aéreo, prácticamente no tuvo que saltar el centro a media altura, Perisic ha no habilitado, empata Croacia. El marcador de Japón estaba detrás del futbolista, Perisic solo, cabecea, pero la coloca ahí al lado del caño izquierdo, empata Croacia, todo de nuevo. ¡Qué es, manes, qué es, man! Y dólares, todo en Barraca, cinco esquinas. Bueno, se está sorteando el arco, aquí con los capitanes en el partido, para ver de qué lado se va a realizar la definición por penales. Quedó como capitán Lubre en el conjunto de Croacia, quedó como capitán en el conjunto de Japón, me da la sensación que está Nibuchi. Aquí sortean el arco donde se va a disparar los tiros penales, una tanda de cinco y si sigue el empate, será series de uno. Ahora Cablevisión es Flow, con Flow TV, viví los partidos del Mundial en HD, con Flow Up, disfruta series y pelis. Flow es para vos. Escucho, Benjamín Castillo. Te acordás que te dije hoy que Croacia en Rusia había pasado tres instancias de alargue. Sí. Bueno, en octavos y en cuartos pasó el alargue y pasó por los penales, y ahí derrotó a Dinamarca y Croacia, después en semifinal estuvo el alargue contra Inglaterra, le ganó en los 120 minutos y después jugó la final con Francia. Exacto. Bueno, lo cierto es que ahora estamos en un Mundial con un desempeño físico mayor. Acá es otro estilo de juego. Acá Japón generó una gran velocidad, tuvo que hacer que los croatas resistieran bien físicamente, y vamos a ver cómo llegan para enfrentar a un Corea o a un Brasil en el caso de clasificar, son partidos de altos voltajes. Bueno, en los penales muchas cosas juegan. El cansancio físico merma en el rendimiento de los jugadores, la capacidad de la ejecución de los jugadores es importante, la condición anímica en el duelo con el arquero también. Vamos a ver cómo están preparados ambos equipos para los penales. Correcto, los arqueros son Gonda en Japón, y el guardameta, el conjunto croata es Livankovic. Sobre el arco de la tribuna Colón, visitando el estadio, se van a desarrollar los tiros penales. La pelota recorrió toda la cancha, fue de un lado a otro como las motos Jumbo, que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay, es la moto de los uruguayos. Bueno, será Japón el que comience a disparar, el conjunto japonés tendrá a Minamino como primer ejecutante. Este Mundial brindamos por quienes nos devolvieron los Mundiales, y por los que se inspiraron en ellos. Este Mundial brindamos por nuestro fútbol con nuestra cerveza, Pilsen. Bueno, Minamino va a ejecutar este primer penal de la serie finitoria con pie derecho, corta carrera. Ahí entra Minamino, el arquero Livankovic. Atrapó la pelota, se jugó a la izquierda, y atrapa el primer penal, uno tirado para Japón sin convertir Faría. Bueno, muy al medio lo pateó el jugador japonés, muy anunciado el penal, no le bastó estirarse mucho al arquero croata para contener, comienza mal la serie Japón. Vamos a ver ahora en Croacia quién va a disparar, uno para Bolo Pestoana. Es jugada brillante como pasarse al plan inteligente de Ute para ahorrar sin perder confort, Ute, la energía de 3 millones. Bueno, va a disparar este tiro penal, el número 13, Blasic, Blasic, ahí está, Blasic, entra Blasic, ¡gol! Gol del conjunto croata, Blasic, uno tirado, uno adentro, Arce. Sí, señor, bien rematado, fuerte a la derecha, el arquero, gana Croacia, uno a cero en los penales. Vamos, Lopetoana. A la selección le hace falta un cambio, cambiamos también, pasate a Pascar, una tarjeta tan uruguaya como vos, pedile en Pascar.com.uy. Bueno, va a entrar a disparar para el conjunto de Japón, Mituma, Mituma, entra derecha, Mituma, ¡ah! Tapó el arquero el Ivankovic, brillante, 100% efectivo y pasa a ser el mejor de la cancha, Faría. Siempre el arquero, dos atajadas seguidas, el chumbo espera hasta último momento porque el arquero se puede transformar en la figura de la cancha, se le cierra el arco a Japón. Vamos arriba, Tuana. Fiat Pulse, el SV que late contigo, aprovecha el bono descuento de hasta 1.500 dólares en la red de concesionarios Fiat, 3 años o 100.000 kilómetros de garantía. Conocelo en fiat.com.uy. Brozovic es el número 11 que va a disparar este tiro penal. Brozovic de gran partido en la mitad de la cancha, Brozovic va a tirar este tiro penal. Atención, pie derecho, tru... Gol de Brozovic al medio y el arquero se la juega a la punta, Croacia, 2 a 0, Arce. Bien rematado, esperó que se tirara la puso al medio, frío para definir los croatas. Vamos, Tuana. Con los calentadores de piscina Gianni, disfruta tu piscina ahora. Encontra el modelo perfecto en Gianni.com.uy o en Gianni Store. Bueno, en Japón va a disparar este 18 a Sano. A ver a Sano, siempre dijo aquí que Giannuzzi en el tercer penal comienza a definirse, pero ahora se la chica a Japón en el margen de Ruhr. A Sano con pie derecho, toma distancia, una zancada más bien larga, hacia hasta el límite el área grande, gana Croacia 2 a 0, entra a Sano. Gol, gol, gol de Japón. Tres tirados, uno adentro, 2 a 1, gana Croacia Faria. La ventaja la tiene Croacia, depende de la efectividad de Croacia clasificar a cuarto de final. El emporio de los filtros lo tiene todo, por eso el emporio de los filtros. Es el mayor vendedor de filtros del país en Cerro Largo, 1, 2, 3, 5. Bueno, va a tirar el tercer penal, el conjunto de Croacia. Atención, momento que puede darse aquí una clarificación de la posibilidad en clasificación. Va a entrar Livaja, a rematar Livaja. Allí va a tirar Livaja, el tercer penal, 14 para él entra Livaja con carrera corta. Palo y afuera, displicente para entrar. No me gusta cuando hacen esas morisquetas previo al remate y allí queda demostrado que no sirve. Tercer penal afuera de Livaja, 2 a 1, gana Croacia. Vamos a ver quién remata el cuarto penal para la selección de Japón, Arce. Muy displicente el Croata. Allí perdió la posibilidad de marcar el tercero y quedar a un paso. Correcto, va a rematar Yoshida para Japón. Hay golazos que valen la pena repetir. Volvió a Cash, más es menos. Más efectivo, retirás menos pagadas. Informate en Cash.com.uy. Bueno, cierra este. Croacia adentro, Yoshida. Afuera, afuera Yoshida. Croacia se mete en los cuartos de final. Atención, Croacia se mete en los cuartos de final. Tiró 4 penales Japón. El arquero, Livankovic, fue la gran figura. Tapó 3, ganó por 2 a 1. La selección croata en la definición por penales. Y vamos a cambiar como corresponde. Como dice Faria, que tiene razón. Livankovic que tapó 3 penales. Y ahora va a rematar Croacia. Se anota, se mete en la próxima fase. Claro, tiene que anotar este jugador número 15, Croacia. Va a disparar por Pasalic, 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 Pasalic. Pasalic y pasó Croacia. Pasalic hace que pase Croacia. Croacia a la instancia de cuartos de final. Pasalic anotó 3 a 1. El marcador ganó la selección de Croacia. Derrotó por 3 a 1 a la selección japonesa. Que es cero puntería. Prácticamente en esto de los penales. Y por la vía que tantas alegrías le dio en Rusia. Croacia, por el mismo recurso, se mete en cuartos de final esperando por Brasil o por Corea Faria. Bueno, errar 3 penales en un campeonato del mundo de 4 en una definición no merece una selección seguir en carrera. El arquero sensacional, sensacional. Atajó 3 penales. Acertando exactamente a donde iban los penales. El arquero es la gran figura en los penales. Atajó 3. Y eso lo hace la figura del partido. ¡Arce! Sí, sin lugar a dudas. Por algo Croacia tenía la experiencia, lo que había pasado el Mundial anterior. Y ahora vuelve a pasar con la efectividad de los delanteros y con el jugador Jumbo. Libakovich, que fue el arquero que tapó 3 penales. Erró mucho Corea. Sigue adelante Croacia. Correcto. Vamos a presentar, por favor, la opinión de todo lo que significa esta clasificación del conjunto europeo. Adelante. Presenta Urumix, Urumix, el decano del revoque uruguayo. María. Se mete Croacia otra vez en carrera. El subcampeón de Rusia, Croacia, por penales. El partido fue parejo en todos los sentidos. Japón fue más veloz, más dinámico. Croacia luchó mucho, tuvo oportunidades, no supo aprovechar. Cuando jugaron en el alargue, ambos transaron en determinado momento del partido para ir a los penales. Croacia sabía que el arquero tenía todo preparado. Y está pasando, los croatas están entre los mejores y esperan ahora por Brasil. Por Brasil o por Corea. Correcto, ¿qué dice? Por favor, Arce. Bueno, fue parejo en todo, menos en los penales. Allí estuvo la diferencia. Para este partido. La experiencia de Croacia para rematar con esa frialdad y ser implacable. Y después el gran arquero que se transforma en el mejor. Por eso ganó la selección de Croacia. Bueno, ya que lo adelanta Arce, presentamos el zumbo del partido. De Celeste, presenta el jugador zumbo del partido. María. Bien, señores, tiene 27 años Dominic Livakovic. Es el arquero del Dinamo de Zagreb de la Liga de Croacia. Es la figura del partido. También voy con el arquero. Pero no me olvido de lo que fue Guardiol. Lo que fue el zaguero que sacó todo. Pero acá, acá lo definió el arquero. Sin duda. El uno. El arquero Livakovic. La figura, Guardiol. También en el podio. Medalla de plata por los 90, por los 120 minutos que han habido aquí en este partido. Croacia. Se esperan cuartos por Brasil o por Corea. Partido que relata a las 4 de la tarde del Mariscal. Ya continuamos aquí la transmisión. Muchas novedades sobre el expediente que se abre para José Magiménez, para Cavani, para Godini, para Fernando Muslera. Cierro mi trabajo. Gracias por la atención dispensada. Han sido muy amables. Abrazo grande para Marito Carballo que recién me escribió. Buenas tardes. Y así pasó el relato de Martín Quezma.